Ha llegado el momento de recibir a Carlos Cochón, quien es nuestro consultor en comunicación digital. Bienvenido. Muchas gracias. Nosotros estamos hablando en la pausa comercial, por supuesto, de lo que ha acontecido con un chiquillo dominicano de tan solo 18 años. Se ha convertido en viral esta fotografía con un cheque gigantesco de nada más y nada menos que 250 mil dólares. Y esto es, señores, por ganar una competencia de jugar videojuegos. Ahí es cuando uno se analiza y se dice, estoy haciéndolo mal. ¿Por qué no aprendí a jugar esos videojuegos? Yo que siempre lo he criticado, pero ¿cómo va a ser que uno se pase horas jugando? Señores, wow, háblanos por favor de esto y de la importancia y de la acogida que esto ha tomado últimamente. Bueno, mira, muy buenas noches. Evidentemente, con esta gran noticia, sorprendente para muchas personas, es importante hablar de lo que se ha denominado los e-sports, los deportes electrónicos o competencias internacionales que se están organizando desde hace unos años entre jugadores de videojuegos de todo el mundo. ¿Qué sucede? Los videojuegos de última generación o por lo menos los videojuegos que se han empezado a producir del 2010 para acá, en esta década, la mayoría tiene un enfoque de juego en línea. O sea, lo que antes era quizás tú jugar con una persona al lado, gracias al internet, gracias al internet de alta velocidad y a los dispositivos móviles y todo esto, se ha vuelto una cultura de jugar con la gente que tú conoces del país y con la gente que tú conoces de todo el mundo. A raíz de eso han empezado a construirse, o sea, la gente que desarrolla videojuegos, las marcas que desarrollan piezas de computador, o sea, hay todo un universo de empresas que han empezado a organizar competencias más formales de videojuegos, donde participan personas de muchísimos países, en su mayoría de Asia, casi la mitad, se estima que un poco más del 50% de los jugadores profesionales de videojuegos son de Asia y del Pacífico, pero también en Europa, entre Europa y Latinoamérica está, digamos, un 35% y luego un 15% de Estados Unidos. O sea, lo que pareciera ser una cultura más de Estados Unidos aparentemente está regado entre Asia y el mundo. Y son competencias formales, donde hay eliminatorias formales, donde el Comité Olímpico Internacional está evaluando, considerarlo un deporte olímpico, porque ven que gente, sobre todo adolescentes y jóvenes adultos, ven que en las últimas olimpiadas no estuvieron muy pendientes de los deportes, pero ven que este tipo de deporte es seguido, que se llenan estadios para ver jugar gente, de que hay transmisiones en línea, donde la gente ve eso. A mí todo esto me parece muy impresionante, pero más impresionante aún, porque obviamente el que le gusta y el que lo está jugando y está viviendo esa emoción en el momento, pues lo puedo entender porque lo estás haciendo tú y estás viviendo esa emoción tú. Lo que yo no puedo entender, Carlos, y por favor, explíqueme un poquito la lógica del comportamiento. Es como una persona puede encontrarse divertido, ver a alguien jugar. Bueno, mira, pasan varias cosas. Lo primero es que en sí lo divertido, lo interesante de ver a otros lugares es que tú aprendes técnicas para mejorar tu propio juego. Pero, ¿qué sucede? Han surgido recursos y redes, como por ejemplo una que se llama Twitch, que se especializa en tú ver transmisiones en vivo de juegos. Entonces, de repente, lo que empezó como tú verlo para aprender, se vuelve a verlo para tú. Por ejemplo, hay equipos organizados, eso fue algo que no dije ahorita. O sea, hay equipos con patrocinadores, con fichajes, o sea, parece equipo de pelota o de fútbol. O sea, fichan jugadores que son buenos de otros equipos, le ofrecen contratos, le ofrecen viajes. De hecho, todo esto viene por, como decías al principio, por este joven dominicano que acaba de convertirse en el jugador número uno del mundo de un videojuego que se llama Street Fighter y es un muchacho que consiguió un patrocinio de un equipo internacional. Estamos hablando del mismo Street Fighter, me imagino que con mejoras que viene, es un juego que ya se lanzó hace muchos años. Un juego que tiene que tener casi 25 años de hecho, cuyas, digamos, cuyas mecánicas de juego se han mantenido prácticamente idénticas, solo han agregado personajes nuevos. Pero eso es lo que hace todavía más sorprendente. Estamos hablando de un juego que tiene más de 20 años siendo lo mismo, con gente que se ha vuelto buena y un muchacho de nuestro país, este país que normalmente subestimamos, pero que sorprendentemente el dominicano se siente en todos lados del mundo y en todo tipo de cosas, este muchacho acaba de ganarle a siete de los mejores del mundo. Él está en el top ocho del mundo, de los cuales solo dos personas no son de Japón, él y otro. Imagínate tú lo que es la vida de ese niño y las horas que él le tiene que dedicar al juego. Ya me imagino yo que los padres que seguro le peleaban y le decían, haz tu tarea, bebañate, duérmete, come, arréglate, le dirán, bueno, ya que se ganó 250 mil dólares, pues está bien, entonces... Claro, claro, la cosa cambia ahí, evidentemente. Exactamente. Este es el futuro, Carlos, me imagino yo, los juegos electrónicos. O sea, estamos ya viviendo, señores, lo que es un futuro que uno no veía venir. Sí, sí, evidentemente tenemos que entender también cómo los videojuegos se han vuelto... Primero, no se ha vuelto un asunto, o sea, dejó de ser de nicho. Hay muchos tipos de personas diferentes, de edades diferentes jugando videojuegos. El videojuego no es solo entretenimiento, sino también es un espacio para conocer gente. Mientras la gente juega, va hablando con los compañeros que están jugando, chatean, esa gente que se sienta a ver al otro jugando también opina. En estos estadios pagan dinero por ver al otro jugando, compran merchandising de los equipos, camisetas, gorras, todo eso. O sea, hay una industria que se está empezando a construir alrededor de esto, que solamente en el año 2016 se estima que recaudó casi 500 millones de dólares que movió. Pero este año, que ahora termina, se estima que anden los 700 millones de dólares. Y para el 2020, algunos expertos entienden que va a mover cerca de 1.5 billones de dólares. Todo esto. O sea, es un negocio, o sea, una industria que no solo le beneficia al que juega, o sea, al que fabrique el juego, sino a turismo, le beneficia a fabricantes de ropa, le beneficia a empresas que producen los equipos que hacen los videojuegos. O sea, aparenta ser algo muy ingenuo, muy superficial, pero la verdad es que tenemos que irlo tomando en serio. O sea, si el Comité Olímpico Internacional, y sobre todo la Ciudad de Los Ángeles, que es de las que está compitiendo para ganar la sede de las Olimpiadas del 2024, está proponiendo los juegos electrónicos como parte de las disciplinas olímpicas, y el Comité Olímpico lo está considerando, quiere decir que es algo que viene para quedarse. Esto es todo parte de esta ola de lo que es nosotros, los seres humanos, querer vivir emociones a través de lo virtual. O sea, en realidad no estamos haciendo algo, en el caso de Street Fighter, están peleando, no estamos peleando, pero sí estamos peleando, controlando. Tiene mucho que ver también con una película, que la persona está controlando un robot, que sale por él a la calle a vivir, a enamorarse, a comer, a bailar, a brincar. Y es increíble cómo la vida va transformándonos y llevándonos cada vez más a eso. Porque, señores, ahora nosotros salimos a comer a un restaurante, salimos a cenar, salimos a compartir con nuestros amigos y estamos en los teléfonos. Lamentablemente. La mayoría de las personas, entonces, no nos estamos concentrando en el momento. No estamos concentrándonos en hacer lo que salimos a hacer por estar manteniéndonos activos con nuestra vida virtual o con nuestra vida social por las redes. Sí, evidentemente. ¿No es esto como una locura? Sí, estamos en un momento, hay muchas opiniones encontradas con lo que está pasando porque definitivamente no es saludable que la gente esté tan activa en los lugares y personas con los que no está compartiendo versus el momento real. Pero al mismo tiempo, uno de los argumentos de los que defienden, por ejemplo, esta cultura es que dicen, bueno, mira, es virtual, pero este tipo de jugadores necesitan una preparación mental y hasta física que es casi tan rigurosa como la de un deporte normal para llegar al nivel de ser jugadores internacionales. O sea, entrenan, cuidan su dieta, quizás hasta combinan con gimnasio. O sea, al final la figura virtual es la que hace el ejercicio y todo esto, pero el jugador tiene que prepararse mentalmente para hacer un buen desempeño en la competencia. Y todo es mental. O sea, todo es mental. Usted está ahí sentado controlando lo que está sucediendo, controlando su juego. Me parece, bueno, señores, llegamos al futuro. Esto era algo que no pensamos, unas olimpiadas de juegos virtuales. Eso yo lo veía muy, muy lejos, pero parece que va a ser una realidad. Carlos, lamentablemente se nos hizo corto el tiempo porque ya tenemos que irnos a una pausa. Yo sé que íbamos a hablar de otros temas. Bueno, no, pero seguro que se tendrá que seguir repitiendo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu información y por tu manejo.